Tu alcalde informa. Resumen de gestiones municipales del mes de marzo de 2023. La administración municipal participó de la conferencia de prensa del programa Berkeley en Puerto Rico. Esta iniciativa de la prestigiosa universidad brinda oportunidades únicas a estudiantes y músicos en formación para desarrollar su talento. El alcalde de Caguas participó de la asamblea anual de la organización Macanea Renace. Allí ofreció un informe de proyectos pendientes y destacó la importancia de la autogestión comunitaria. Durante este mes se inauguró el Burilocal Market, otro negocio que se une al ecosistema empresarial de nuestra ciudad. Como parte del Guía Internacional de la Mujer Trabajadora, la administración municipal llevó a cabo el primer encuentro de mujeres empresarias de Caguas con el propósito de reconocer su esfuerzo, tesón y éxito en su trayectoria comercial. La administración municipal reconoció a féminas destacadas en el deporte para visibilizar el rol activo y trascendental que han jugado en las líderes deportivas a nivel local e internacional. El alcalde de Caguas participó de la reinauguración por remodelación de la farmacia Caguas Centro, negocio que lleva más de 10 años establecido en nuestra ciudad. Este mes se llevó a cabo un encuentro de líderes de la comunidad de fe de Caguas y durante el mismo compartieron un momento de reflexión e intercesión por nuestra ciudad. Personas de la tercera edad participaron del Goofy Games Campira y Patitas Calientes. Allí disfrutaron de juegos interactivos y con fraternización con el objetivo de mejorar su calidad de vida a través de la actividad física. El Comité de Buenos Aires Revive celebró su primer aniversario y reconoció a varios de los líderes que han realizado una labor destacada en beneficio de la comunidad. El municipio de Caguas conmemoró la abolición de la esclavitud en Puerto Rico mediante el toque de tambores, un evento musical que evoca una de las maneras en que aquellas personas privadas de su libertad contaban sus historias, canalizaban su sufrimiento y se comunicaban a la distancia. Con el objetivo de crear conciencia sobre la importancia de la protección del planeta, en los predios de la Casa Alcaldía se llevó a cabo la Hora de la Tierra, un evento educativo sobre las iniciativas ambientales y esfuerzos de impacto permanente para mejorar las condiciones ambientales. Como apartheid de los esfuerzos para lograr metas organizacionales, el alcalde de Caguas participó de la graduación de la Academia de Supervisores y Academia de Desarrollo para Empleados Municipales. Ambos son programas de capacitación, cuyo propósito es brindarle herramientas para el desarrollo de competencias en el desempeño de sus funciones. La oficina de la Primera Dama junto al Departamento de Educación Municipal llevaron a cabo el evento Vestido de Prom, donde entregaron vestidos y accesorios a estudiantes de cuarto año de escasos recursos para su baile de graduación. Como parte del Mes de la Nutrición, el alcalde de Caguas reconoció la labor de un grupo de personas que con amor y sazón brindan alimentación y nutrición a la población adulta de nuestra ciudad. El alcalde William Miranda Torres visitó con su proyecto comunitario Alcalde en tu Barrio, los barrios San Salvador y Cañaboncito de Caguas, ofreciendo sus ferias de servicios municipales. Recuerda que puedes estar siempre conectado a través de caguas.gov.pr, visita caguas.com y en todas nuestras redes sociales. Gracias por ver el video.